La Policía Nacional liberó a un hombre que permanecía secuestrado en una vivienda en el sector del recreo en el cantón Durán, provincia del Guayas. Según los agentes, una moradora de la zona dio la voz de alerta, por lo que de inmediato aplicaron los operativos respectivos. En el interior de la casa, amigos televidentes, en el interior de la casa allanada, se encontró un arma de fuego. Una ciudadana, que por su seguridad no se va a identificar, nos da la alerta de que en un domicilio habrían ingresado a una persona a la fuerza. Con este antecedente, las unidades policiales, y tomando en cuenta el estado de excepción, proceden a ingresar a este inmueble, donde en el interior se logra ubicar a un ciudadano que se encontraba manotado en una de las habitaciones de dicho domicilio. Se procede a la liberación del ciudadano y en el interior de este mismo domicilio se encuentran dos motocicletas que al revisarlas con el sistema CIRNE se encuentra un reporte de robo. Asimismo, en la explotación de sitio y lugar se logra ubicar un arma de fuego con su respectiva alimentadora, 16 municiones de fusil, además se encontró varios electrodomésticos y dinero en efectivo.